Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Magia, riqueza cultural, fantasía y creatividad plasmada en arte popular visten de fiesta y colorido la plaza principal de Uruapan, Michoacán donde se realiza el tradicional tianguis artesanal de Domingo de Ramos En el tianguis, considerado el más importante de América Latina participan más de 2.600 artesanos de todo el estado que exhiben sus creaciones más de un millón de piezas de las más diversas ramas artesanales del 13 al 27 de abril Con el inicio de Semana Santa arranca este evento en la Plaza Mártires de Uruapan donde los visitantes encuentran un mosaico artesanal emanado de las manos e ingenio de los indígenas michoacanos En la muestra se pueden encontrar artesanías de todo Michoacán como guitarras de padacho, piezas de cobre de Santa Clara, catrinas de capula, maque y lacas de Uruapan diablitos de okumicho, cochuchas, bordados y textiles, rebosos, alfarería y cerámica juguetes tradicionales y artículos de madera En el recorrido nos encontramos con Rosa María que es una maestra de maque quien recuerda sus inicios en esta actividad Hace 28 años yo empecé a tomar la clase del maque porque es una artesanía que me encantaba por su colorido, por su brillantez, por su durabilidad y así fue como yo me fui adentrando en esta artesanía Las técnicas ancestrales han sido pasadas de generación en generación A Jacqueline su abuela le enseñó a coser y a bordar desde los 9 años Pues hace como... a los 9 años más bien empecé a hacerlo Pues mi abuelita me enseñó y me enseñó así... Pues primerito no sabía yo nada y ella me empezó a decir cómo le tenía que hacer Durante la semana mayor y de Pascua permanecen instalados en el tianguis donde paso a paso se palpan las muestras de la creatividad de los artesanos michoacanos que elaboran con la misma maestría un yoyo que un comedor labrado un carrito de madera que una valiosa guitarra una servilleta deshilada que un vistoso traje ceremonial Para Cuasar TV, Andrea Fernández